Hola, buenas tardes, voy a hacer una receta de postre que se titula besos de novio. Esta receta es de una compañera del club que por suficiencia está enferma y no ha podido hacerla ella, entonces voy a tratar de hacerla yo. Los ingredientes que tenemos son los siguientes. Medio kilo de zanahoria, medio kilo de harina, raspadura de limón, don huevo, canela molida. Una cucharada de levadura, un vaso de azúcar, unas 18 cucharadas más o menos, que viene a ser un vaso. Aceite, yo he puesto a calentar para hacerlo medio litro, es que falta aquí. Y aquí tenemos azúcar y canela para rebozar después de hechos los besos de novio. En una vasija ponemos la zanahoria una vez limpia a cocer y después de cocidas y escurridas, pues hacemos la masa. Voy a empezar, pelamos las zanahorias. Voy a empezar, pelamos las zanahorias. Voy a empezar, pelamos las zanahorias. Vole la Via temperatura donde se glutas se laитайいました las zanahorias. Que처o que las zanahorias clasb Thusasen camas yema por encima de los besos de la przed작 Bassias. Plus, ¿as vez 했는데 no hay unas zanahorias acumuladas más o menos, luego enculus de finalas. Lo vamos a empezar, vamos a empezar a hacer. Vamos empezar, vamos a empezar,oriar el Tool fire Philosophante. Una vez cocidas las zanahorias, las escurrimos y las echamos en el bol para triturarlas con la batidora, porque me duele mucho el brazo para hacerlo. También se puede hacer aquí en el mismo recipiente, se pueden triturar con un tenedor, pero yo lo voy a hacer aquí en el bar. Echamos la zanahoria en el cuenco que tenemos aquí preparado. Mientras he puesto a calentar el aceite, he puesto a calentar el aceite aquí en este recipiente para ahora, a continuación, hacer los besos de novia fritos que hay que hacer. Ya tenemos las zanahorias molidas y vamos añadiendole los ingredientes. Echamos el limón, echamos el azúcar, echamos la harina. Y vamos a tratar de hacer la masa. Los huevos y la canela. Ya todos los ingredientes dentro del cuenco, pues hacemos la masa y le añadimos al final la levadura. Ya una vez la masa hecha, terminada, empezamos a freír. Echamos y vamos friando con el aceite que no esté muy fuerte para que no se ponga muy negro. Y ya está. Poco a poco vamos echando y haciendo. porque como el recipiente es pequeño, para no echar mucho aceite, pues no podemos echar mucho a la vez. Vamos a subir un poco. Una vez hecho, es cuando los vamos a pasar por azúcar y canela. Y la verdad es que tienen un sabor muy bueno. Les gusta tanto a los mayores como a los pequeños. Antiguamente yo hacía para mi hija y decíamos que era buñuelos. Bueno, no le echaba zanahoria, pero le echaba cualquier cosa, por dentro se puede echar cualquier cosa. Pero claro, hacer zanahoria y mi vecina, mi compañera del club, le puso el nombre de beso de novia, pues ya como que no pega, como que no pega meterle otra cosa que no sea así agradable del sabor. Luego se lo comen. Mi hija lo partía, le mojaba en azúcar y canela y estaba siempre que por qué no le hacía, casi todos los días querían que le hicieran puñuelos. Una vez hechos los puñuelos, diremos puñuelos, los pasamos pues por azúcar y canela. Y ya una vez pasados por azúcar y canela, pues le diremos que se llaman, cambiamos el nombre y le decimos besos de nubia. En honor a Pepita. Pepita, esto va por ti. No sé si estará bien, pero bueno, he hecho todo lo que he podido. Bueno, ya que hemos terminado los besos de novia, tenemos que acompañarles con un vinico dulce, ¿no? Para la que graba. Toma, ese para ti. Y este para mí. Salud. Buen provecho y salud. Pepita va por ti. Te puedo sehr a Dios. Mi amor. Depo de säger Allic只是 tỉa que away. Ex Thras no bañ sturé. ... ... ... Gracias por ver el video.